Estamos en diálogo Hambre Cero, dos jóvenes talentosos nos acompañan hoy para hablar sobre la juventud y objetivos de desarrollos sostenibles. Juan Alvento Alcántara está con nosotros y también tenemos a Miguel Reyes Sugilio. Ambos nos van a desarrollar este tema. Qué bueno que están con nosotros chicos. Gracias, un placer. Pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son un conjunto de objetivos que son 17 y tiene 17 objetivos y está compuesto por 169 metas. Esos son un llamado a la acción a todos los países para poder erradicar los diferentes flagelos que afectan sus comunidades. Entre esos tenemos el hambre, tenemos la pobreza y sobre todo tenemos el desempleo. Ya que también es de gran importancia porque los jóvenes representan el 25% de la población mundial, que es alrededor de 1.800 millones de jóvenes. Y además los diferentes problemas que pasan, principalmente en la educación, en términos de trabajo, en pobreza. Para insertarse en el mercado laboral es complicadísimo. Entonces a veces los jóvenes en lugar de fomentarles ese desarrollo, lo que tienen es traba, ¿verdad Miguel? Así es, así es. El desempleo en nuestro país en la parte juvenil es un problema fundamental, un problema que afecta a todos los jóvenes. Hoy día podemos ver que muchos jóvenes no tienen el acceso al empleo, al primer empleo. Los jóvenes que tienen de 10 a 24 años no tienen un empleo digno de calidad, por lo que se dedican a hacer actividades deleitivas. Por eso entendemos que los ODS son sumamente importantes para que en el 2030 podamos concretizar una igualdad de condiciones con todos los ciudadanos del mundo sin dejar a nadie atrás. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para lograr ese compromiso? Yo entiendo que para esto tenemos que aunar uniones, todos los jóvenes de nuestro país, unificarnos, buscar instituciones para poder aportar nuestro talento y poder construir a una sociedad mejor. Pero a veces no depende de ustedes. Así es. A veces es el sistema que no les permite. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Bueno, yo digo también que sería parte de tomar acciones como jóvenes. Eso es verdad. Principalmente ahora se está estableciendo mucho lo que es el emprendimiento social. A través de ello yo pienso que podemos tomar acciones para poder generar ese gran impacto que queremos dentro de la sociedad. Porque muchas veces el sistema no nos permite poder como generar ese gran impacto. Pero yo pienso que dentro de cada joven está ese deseo de ver una mejor República Dominicana. ¿Y por qué no actuar en pos de ese deseo? Exacto. Yo entiendo que el Estado está tratando de hacer, pero hace falta unificar más esfuerzos para poder seguir trabajando y aportando al segmento más importante de la juventud. Porque seremos los que vamos a gobernar el país en el mañana. Si nos dan la oportunidad de crecer, de buscar estrategias, yo creo que el país puede avanzar. Y los jóvenes podemos aportar nuestro talento para poder construir un país mejor, una sociedad más equitativa. Bueno, yo creo que ustedes están poniendo su granito de arena. Les felicito por eso a Juan y Miguel. Y vamos a poner los contactos de estos jóvenes brillantes en pantalla que tienen mucho entretenimiento a su alrededor, pero están concentrados en su meta de superarse, de ser personas diferentes, de aprender, de educarse. Yo creo que dentro de cada joven debe germinar la semilla que en ello ya está produciendo. Están los contactos en pantalla tanto de Juan Alberto Alcántara como de Miguel Reyes Sugilio. Gracias chicos por estar con nosotros y de verdad terminamos muy esperanzado el despertador de esta semana con ustedes. Señores, nos reencontramos el lunes. Gracias por su sintonía. Disfruten el fin de semana. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.